Buenísimo Buenas, buenas a todos Ahí estoy viendo los mensajes Pero aquí andan muy bien Pero quiero que más o menos recorten ustedes ¿Se me escucha bien? O se me está cortando el audio Se escucha bien ¿Se escucha bien? Ok, buenísimo Bien, ¿cuál es la idea? Nosotros, les comento un poco A ver cuántos somos Ya van a ir entrando De todas formas lo voy a tener que repetir otra vez después El jueves tenemos nuestro fin del módulo 3 Y ese día vamos a, en lo posible, a tomar el coloquio Bien, del ejercicio práctico Más esta parte teórica Bien Nos quedan dos clases del módulo 3 Donde tenemos dos cosas para ver Entre martes y jueves Más el rendir o ocupar la última media hora Si quieren Para poder hacer el coloquio, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que tenemos para hacer? Uno de los temas que vamos a ver es Ustedes el viernes Van a tener un taller de GitHub Donde les van a explicar un poco Acerca de las herramientas De esta herramienta en particular Y van a entrar toda la gente De todas las comisiones ¿Ok? Una de las cosas que tenemos para hacer nosotros Es ver un poco acerca de esta herramienta Que es GitHub Por qué se usa Y por qué es útil para nosotros los programadores Está dentro del temario Y la otra es Como estuvimos viendo Esta parte de listas Tipos de datos complejos Y funciones Terminar de resolver La mayor cantidad de ejercicios ¿Ok? Que podamos del trabajo práctico Y Presentar Como un ejercicio modelo Entre nosotros Para que lo puedan resolver Y veamos cómo vamos ¿Ok? Es como una pre-prueba Digamos Antes O un pre-coloquio Antes de que tengamos el coloquio real Por los tiempos más o menos ¿Qué me? O sea Tendrían que ver ¿Qué es lo que les conviene? El jueves En la última media hora Van a rendir el coloquio Entonces por ahí Les conviene que hagamos El día jueves Todo el repaso Si se quiere De esta parte Del módulo 3 ¿Ok? Y hoy Ver un poco acerca de GitHub Qué es Cómo abro mi cuenta en GitHub Y por qué se utiliza mucho Dentro de la programación O lo podemos hacer al revés Y hoy vemos el repaso Y tienen tiempo Y tienen tiempo para repasar Ustedes hasta el jueves Y El jueves En sí Vemos esta herramienta GitHub De qué se trata Y El viernes Aprovechan para sacarse Las dudas que tengan ¿Ok? Es como que nosotros Vamos a hacer un Sí Vamos a ver Un poco acerca de esta herramienta Ya lo van a tener Medio masticado ustedes Para después ir al taller Este que le van a dar El viernes Y poder sacarse Todas las dudas Ahora Eso por el lado de Ok Ahí estamos Entonces Lo que quería saber era ¿Qué es lo que creen A ustedes que les conviene más? Si vemos hoy repaso Y el jueves es GitHub O cambiamos O sea Para mí el orden A mí no me afectaría Pero por ahí a ustedes Capaz que Un poco sí Para ir si hacemos el A ver Hacer un repaso Como para ir Ok 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 Demasiado unánime Pensé que iba a haber Un poco más de De discrepancia Pero bueno Vamos a ver entonces Bien Bueno Sí Ese era una ventaja De hacer el repaso hoy Buenísimo Entonces Vamos a ver Lo siguiente Si estamos todos de acuerdo Creo que nadie votó El GitHub por ahora Pero bueno Ya el jueves lo vemos No se preocupen por eso Bien Igual Lo bueno de ver GitHub El jueves es que Ustedes el viernes Van a tener como un Como un taller Digamos Lo va a dictar uno de los profes Y ahí van a poder También aprovechar Para sacarse dudas Nosotros acá vamos a ver La mayor cantidad de cosas Que podamos Pero si por ahí Queda algo por hacer Lo pueden ver ahí Bien Bueno Vamos a ver Primero Antes que nada Para hacer un repaso Quiero que tengan a mano Lo siguiente Fíjense Esto no lo había compartido antes Porque suele tener Algunas cosas que Nosotros vimos Y otras cosas Que todavía no las vimos Ok Entonces Les comparto esto Esto es un cheat sheet Se le suele llamar Este no es el que quería Donde tienen Básicamente Es como Un machete De todas las cosas Que más se utilizan O de las que más Vamos a utilizar De lo que venimos viendo Ok Cómo Referenciar las variables Cómo armar las listas Métodos básicos en listas Y cosas de ese estilo A ver si lo consigo Por aquí Esto A ver Uno de estos es No me acuerdo exactamente Cuál es el que Yo tengo Porque está bastante completo Esto Yo lo tengo impreso Por una cuestión De que Por ahí Este es Este es el bueno Ok Yo lo tengo impreso Lo tengo en papel Digamos Por una cuestión De que Me resulta como Por ahí En vez de ir a buscar O si son cosas muy sencillas Que por ahí No se me pasan por la cabeza Lo puedo llegar a tener a mano Bien Les paso esto Este está en inglés Antes de que Un gallo Lo voy a conseguir Que es en español Lo que hay Así que Esta noche Lo voy a tratar de conseguir Que es en español Para que lo puedan ver ¿Qué es lo que tenemos aquí? O para qué Vamos a utilizar Este cheat sheet Como repaso Esto básicamente Lo que hace es Comprimir Todo lo que veníamos viendo Pero con las cosas Que más se utilizan Dentro de la programación Dentro de Un machete Bien Que nosotros después Vamos a poder utilizar Y que aunque No lo crean Es muy pero muy útil Dentro Para poder Resolver códigos Sin tener que estar A cada rato Buscando en Google Yo le dije Que Google Tiene que ser Su mejor amigo Bien Pero acostumbrarse A tener otras herramientas También es muy bueno Y a mí Me sirvió mucho La verdad Tener esto ¿Ok? Vamos a ir Este es el Que está en español Si es así Vamos a estar bien De este estilo Hay muchos otros Si ustedes buscan De la misma forma Python cheat sheet Y pdf Van a ver Que tienen Una cantidad De este tipo De cheat sheet Cada uno Con mayor o menor Cantidad de cosas Para poder aplicar Yo les compartí este Pero por ahí Bueno Este no lo encontró Por ahí si ustedes Encuentran uno mejor Lo pueden llegar a compartir Son Es básicamente Tener todo lo Necesario Y a mano Y útil Bien Lo más rápido Que lo necesitemos Bueno Lo voy a tener aquí a mano Y nosotros vamos a ir A resolver Nuestros ejercicios Vamos a empezar Con nuestros repasos Desde lo primero Que habíamos visto Un poco acerca De esto De la estructura De los datos complejos Como nosotros Hacíamos para construir Datos complejos Los primeros módulos No sé si alguien Tuvo problemas con eso Yo siempre les digo Que me manden un mensaje Si tuvieron problemas Que me avisen No vean como Por ahí si me llegan A mandar un mensaje A las 2 3 de la mañana Yo voy a estar ahí Digamos O sea es más fácil Que les contestes ahora Que les conteste A las 8 de la mañana Digamos Así que No se preocupen No me molesta Ningún tipo de mensaje Lo que sí Les voy a contestar Lo más rápido que pueda Bien Bueno En el módulo 2 Que es lo que habíamos visto Nosotros Y acá les doy Paso a ustedes Para que me interrumpan En cualquier momento Bien En el módulo 2 Habíamos visto un poco Acerca de Cómo declaran nosotros Las variables Empezamos a crear Cosas Y asignarlas Bien Eso suele pasar Eso suele pasar Sí, sí Bien No se preocupen Que ahora Lo estamos extendiendo Media semana más Y bueno Ya si Les ponen un poco más De empeño Ustedes Puede ser otra media Y ya Tienen dos semanas Para el módulo 3 Ok Ya tres En realidad Bueno Fíjense En el módulo 2 Como les decía Habíamos visto Algo que Empezaba a sonar Un poco Más a programación Que era esto De definir condiciones Y empezar a hacer Cosas de forma repetitiva ¿Qué eran estas cosas Que íbamos a hacer De forma repetitiva? Básicamente Instrucciones Nosotros En el módulo anterior Le decíamos a esto ¿Dónde está? Bueno Vamos a empezar Desde acá arriba Yo lo voy a dejar como El repaso Mejor Nuevo Google colaborativo Bien Ahí ya lo creé En la carpeta Así que lo vamos a tener ahí Bien Esto va a ser como El repaso general De todo De todas formas Vamos a tratar De resolver Algunos de los ejercicios Que nos quedaron pendientes La clase pasada Bueno Como les decía Nosotros Hasta hace Unos días Estábamos viendo Acerca de cómo Construir condiciones Para que Esto pueda Simplemente Decir Mira Voy por un camino O voy por otro Y ustedes como programadores Definían cuál iba a ser El camino Que tenía que seguir Su algoritmo Para poder resolver Un problema Bien Hasta ahí habíamos llegado Más o menos bien Era algo que Más o menos Con lógica se entendía Y era Prácticamente Intuitivo Para nosotros Después empezamos A ver cosas Repetitivas Y ahí por ahí Capaz que nos mareamos Un poco Y nos costaba Por ahí Ver que por ejemplo Si yo a esto le decía Como había puesto acá Que tengo una instrucción sencilla De imprimir Hola en un punto Y yo quiero repetir Una cierta cantidad de veces Puedo utilizar un ciclo For Donde le diga esto Con un range La cantidad de veces Que voy a repetir Está la instrucción Y poner dentro de eso Cuántas veces Quiero que se repita algo ¿Ok? Con los ciclos Habíamos visto Que teníamos que tener Mucho Pero mucho cuidado ¿Por qué? Nosotros controlamos La cantidad de veces Que se repite Algo Pero Cuando por ejemplo Creamos una variable Vemos que Podemos ir cambiando El estado O el valor De una variable En cada uno De los ciclos De repetición Entonces Python Tiene esta particularidad Que ustedes pueden cambiar Tanto el tipo de dato Como el valor Del dato En cada punto De ejecución De su programa Entonces Como programadores Tienen que tener Mucho cuidado con eso Y Ir acostumbrándose A que Python Le dé estas libertades Pero que Les pone como que Básicamente Ustedes tienen el control ¿Ok? Bueno Después vimos ciclos Y veíamos que Cuando nosotros Empezábamos a ver ciclos Había cosas que Nos resultaban Un poco interesantes Por ahí alguien preguntó Bien Yo ya no quiero guardar Solamente un dato ¿Y cómo para guardar Más de uno? Bien Entonces Para eso vinieron A salvarnos Estos que son las Listas ¿Ok? ¿Qué era un tipo de dato? Nosotros teníamos Una lista Donde podíamos tener Un conjunto De datos Que no necesariamente Tienen que ser Del mismo tipo ¿Bien? Y que pueden tener Diferente valor Entre ellos ¿Cuántos datos Puedan hacer en una lista? Todos los que queramos Le vamos a decir De momento ¿Ok? Entonces Yo podría guardar Dentro de una lista Por ejemplo Un valor entero Después un valor Boolean Un string Simplemente ¿Ok? Un string O Habíamos visto también Un flotante ¿Ok? Entonces yo le decía Esto 50,5 Perdón Punto 5 ¿Bien? Ahora ¿Son las únicas cosas Que puedo guardar Dentro de una lista? No ¿Bien? Hasta acá Hasta acá Esto del tipo De datos Que yo podía guardar Como vimos era Podían ser De diferentes ¿Verdad? De diferentes tipos De datos Entonces No había problema Con esto Y yo le podría decir A una lista Que me guarde Otra lista Dentro De ella ¿Bien? Porque es un conjunto Dentro de otro Hagamos cuenta Que tenemos una No sé Tenemos una bolsita Con bolillas Y nosotros Las queremos guardar Dentro del frasco De las bolillas ¿Bien? Las bolsitas Van a contener Una cantidad De datos En este caso De valores De bolillas Pero se pueden Almacenar dentro De algo O que contenga eso De forma más grande ¿No? Entonces fíjense Cómo Yo esto le puedo decir Mira Dentro de esto Va a haber otra lista Que también puede tener Por ejemplo Valores así Como string De esta manera Valor 1 Valor 2 Y valor 3 Y acá una vez Que nosotros empezamos A guardar los valores Y nuestras listas Iban tomando forma Pasaba algo muy interesante Listo Yo ya guardé Todos los datos Que se suponían Deberían ser un conjunto ¿Ok? Ahora ¿Cómo accedo A cada uno De esos elementos? Una consulta Profe Cuando hablamos Hablamos de listas ¿Estamos hablando De vectores Unidimensionales? Sí Exactamente En la mayoría De los lenguajes Se lo enseña De esa forma Como vectores Digamos Entonces Un vector Es un Array Unidimensional Que guarda elementos ¿Ok? Un vector De elementos En este caso Sí En muchos lenguajes Los ves así Yo ya Estoy acostumbrado A llamar Las listas Por una cuestión De practicidad Digamos Y por ahí Vectores A mucha gente No les suena Pero los que son De programación Sí Los conocen De esa manera Digamos Así que sí Son exactamente Lo mismo Pero en este caso Los datos No son homogéneos Profe ¿Homogéneos En qué sentido? O sea Todos iguales Quiero decir Ah no Bueno Es el tipo de datos El tipo de datos Que puedo guardar Exacto En un vector Por eso Las listas Son los vectores De Python Pero Vos tenés que Abstraerte el concepto De este vector Porque Si bien en otros Lenguajes Vos estás acostumbrado A crear un vector Y que todos los Todos los datos Que vos guardes Sean del mismo tipo Acá en Python No Y esa es su forma De definir A los vectores Digamos Como listas Que pueden almacenar Cualquier tipo De datos Y cualquier tipo De valor Digamos Adentro Bien Incluso Contener a otra lista Ahí Bueno Esto de que ya Contenga otra lista Ya no lo hace Un vector Unidimensional ¿No? En este sentido Ya Si Fíjense cómo Primero lo voy a poner Así nomás ¿Qué De qué se trata Esto de vectores Unidimensionales? Vectores De un solo tipo De datos Lo podrías definir Vos diciéndoles Por ejemplo Lista de enteros Algo así ¿Ok? Pero ¿Qué habíamos visto? Que acá Con Python Nosotros no podemos Definir Constantes ¿Ok? Entonces yo no les podría Decir esto Mira Tu lista de enteros Solamente va a guardar enteros Si yo Por algún motivo Empiezo a guardar Valores enteros Acá Listo Python me deja hacerlo ¿Ok? Pero si yo No sé Me agarra Que en algún punto De mi programa Cometí un error O simplemente No lo cometí Y estoy queriendo Hacer eso Y guardo un valor Que no sea un entero Acá Y es un string Así Python no le interesa Digamos Lo que él está guardando Es un tipo de dato Acá ¿Bien? Claro Eso Eso de que no lo podemos Definir con un int Esto por ahí Seguramente es de De lenguajes como C o Java Donde ustedes le decían Int Vector O int Array Y ese Array Tenía que contener Una lista De enteros ¿Bien? ¿Por qué pasa eso? Digamos Esto es Cuando retomamos al principio ¿Se acuerdan Que habíamos comentado De que esto De que Python Era interpretado? Digamos Entonces lo que hace El interprete De Python Es agarro Una línea De código Ejecuto La instrucción Que está ahí Y la interpreto ¿Bien? O sea La interpreto Y la ejecuto No No tengo que Convertir La ventaja Que te ayudan Nuestra lista 10 En el consigno Negativo ¿Bien? De eso No se olviden ¿Por qué? Porque ustedes Le podrían decir A esto Fíjense Mira Yo quiero El valor Este ¿Bien? Quiero Este valor Exactamente De mi lista Entonces Si yo quiero Imprimir ese valor Me vengo Y le hago Un print ¿Bien? Y le digo Que quiero A la lista Y fíjense Yo le voy a pasar Dentro de estos paréntesis La posición En la que se encuentra El elemento Al que yo estoy Queriendo Acceder ¿Bien? Entonces en este caso Es 0 1 Y 2 En índices positivos Entonces Si yo hago Un print Lista De esta manera Obtengo El Soy una cadena ¿Ok? Ahora Si lo hago De la forma O sea Si lo hago Al revés Si yo a esto Le digo Mira Yo ya no quiero Acceder De izquierda A derecha Es decir En la forma Convencional En la que se Estructuran las listas Si no voy a acceder De atrás Para adelante ¿Bien? Tengo que empezar A contar Todo esto De acá Es Menos 1 ¿Bien? Esto va a ser Menos 2 Y esto va a ser Menos 3 ¿Bien? Entonces me vengo acá Le digo que En índices negativos Quiero acceder Al valor Menos 3 Y ahora fíjense Tengo exactamente Los dos elementos ¿Qué podría decir Acá? Algo sencillo Como Mira Esta es la forma De que yo acceda Al mismo elemento Con los Slicing Perdón Sí Esto es un Slicing No sé No sé No esté Completo Con el índice Lo voy a poner Pero si no Puedo llegar a confundir ¿Ok? Bueno Entonces Una vez que nosotros Accedimos A estos elementos Hasta aquí A los elementos Que estuve accediendo Son simplemente Un valor ¿Bien? Pero ¿Qué pasa Con este que tengo aquí? O sea Acá también hay un intruso Y yo metí una lista Dentro de otras Es como le decía Hace un ratito Es básicamente Tengo una Bolsa de bolillas Y la estoy metiendo Dentro de un Tafo de bolillas ¿Bien? Esto contiene elementos Pero este que es más grande Lo contiene a ese ¿Ok? Entonces Vamos a ver ¿Qué hacemos En ese caso? Accediendo A la lista Al principio Yo le puedo decir Mira Voy a imprimir Todo el contenido De esa lista Y si yo le dije Que yo separo A los valores Por coma Fíjense Esto es un valor Esto es un valor Y así Cuando yo llego a este Todo esto es un valor ¿Bien? Entonces Guarda o almacena Todo eso En una variable Entonces si le digo Que me imprima A lista En la posición 0, 1, 2, 3, 4 Fíjense Como lo que saca Es la sublista Bueno La lista que está Almacenada dentro de la otra ¿Bien? Fíjense Esto es interesante ¿Por qué? Ahora ya no tenemos Estos Array Unidimensionales Que era Accediendo simplemente A un elemento Ahora tenemos Más de un Más de O sea tenemos Array Bidimensionales Sería en este caso En particular ¿Cómo hacemos? Fíjense Si ahora Yo le dije esto Bien ¿Se puso una variable Como índice? Sí Mira Voy a crearla aquí Le pongo índice Y el valor 4 Y la reemplazo Acá Dentro de las De las De los paréntesis Esos ¿Ok? De los corchetes Perdón Entonces yo vuelvo a correr Y ahí Me toma como slicing El valor este De índice Ojo con esto Porque fíjense Pasa Porque es normal Digamos Cuando ustedes Definen El índice Y ustedes Le pasan esto Como índice Tiene que ser un valor entero ¿Bien? ¿Por qué? Por ahí dicen O sea El usuario que me ingrese El valor al que quiere acceder Porque yo le muestro la lista Digamos Le muestro la lista por pantalla Y le digo Poné el número Del valor al que querés acceder Lo ingreso al número Y nosotros sabemos Que cuando hacemos un input Nos los trae como string Al dato ¿Verdad? Entonces Si no le hago una concatenación Un casteo Perdón a esto Si no lo casteo Antes de Pasarlo como Índice Acá Va a tener un problema Ya me está diciendo Mira Las listas Necesitan enteros O slice No Tipos de datos De string ¿Bien? Entonces Esto aquí Lo ponemos como un string Y Lo mismo Que esto ¿Ok? Bueno Por ese lado Tenemos entonces Las variables Que pueden Ser índices Dentro de La forma en la que accedemos Una cadena ¿Bien? Ahora ¿Qué pasó con esto? Nosotros Acabamos De imprimir Una subcadena O una lista Que estaba contenido Dentro de otra ¿Qué pasa si ahora A mí me interesa Acceder a este valor De acá? ¿Bien? O a este valor De aquí O al que sea Que esté dentro De la lista Que está contenido Dentro de la lista Más grande ¿Bien? Lo que tengo que hacer Es algo parecido A lo que ya veníamos haciendo Miren Esto lo voy a dejar Como comentario ¿Bien? Para que no nos traiga Confusiones Pero miren Si yo le digo a esto Que me traiga lista En la posición 4 Esto me trae Toda la Lista esa ¿Bien? Y ahora Si yo le agrego ¿Bien? Un índice más Si yo le agrego Un índice más A esto Y le digo Mirá Pásame lo que está En la posición 0 Del índice 4 De la primer lista ¿Bien? Entonces Vuelvo a correr Y ahora sí Obtengo el valor 1 Que lo que estoy haciendo Es acceder simplemente A este elemento Miren Se los reescribo Porque esto Cuando lo hacemos así Todo en una sola línea Queda bastante Pero bastante Raro digamos La primera vez Entonces Ahora ya se convierte En un array Bidimensional No en su totalidad Porque debería tener Compartir Digamos Una simetría Pero Si tiene uno de los elementos Que lo hace bidimensional ¿Ok? Entonces Vamos a ver acá Lista O mejor le vamos a llamar a esto Matriz De 2 por 2 2 por 2 Bien Fíjense Si yo tengo una matriz De 2 por 2 Básicamente lo que les estoy diciendo Es primero Abro una lista Bien Y dentro de esa lista Voy a meter Dos pequeñas listas más ¿Qué es lo que van a tener esto? Miren El elemento O Lo vamos a poner de esta manera Para que quede más bonito 0 1 Esto va a ser 0 Perdón 0 0 Esto va a ser 0 1 Y miren Si yo me voy para acá abajo Acá puedo poner la otra lista Con los valores 1 0 Y los valores Perdón 1 1 1 ¿Qué es lo que puse exactamente En esta matriz De 2 por 2? Los índices Esto es como una tabla Exacto Si alguna vez jugaron Guerrita Naval Tienen que hacerse a la idea De que están jugando Guerrita Naval Con los valores Que ustedes guardan Dentro de las matrices ¿Ok? Yo Para aprender cosas Que a veces Me cuestan un poco Suelo asociar Algo que a mí me gusta Que me divierte O que me entretiene Y lo meto dentro De lo que tengo que aprender Para no aburrirme A veces En algunos casos ¿Ok? Entonces Una de las formas Que a mí me ayudó Era Esto es un tablero De Guerrita Naval Y yo le estoy diciendo En qué columna Y en qué fila Quiero atacar básicamente Entonces Me vengo aquí abajo Y ahora Fíjense Fíjense cómo ahora Yo voy a convertir Lo siguiente Le voy a decir Que me pase Y voy a cambiar Esto de matriz 2x2 Así Matriz Y lo voy a llamar Simplemente matriz ¿Bien? Y le voy a decir Que me pase a matriz En la posición 0 Y El segundo slicing 0 Esto Me lo corré un poco Y ya lo Hacemos corresponder Ahí está Ahora Entonces Cuando yo le dije esto Mira Pasame el elemento En la posición 0 0 Y exactamente Se ven Si le digo El de la fila 1 Columna 1 Voy acá Copio esto Y vuelvo a correr Y vuelvo a correr Es exactamente Ese elemento ¿Bien? Y ahora Fíjense cómo Yo voy a Reescribir esto Esta va a ser Matriz Índice Lo voy a llamar ¿Bien? Matriz Índice Tiene índices Para identificar Tiene índices Como valores Y ahora lo voy a llamar Matriz Elementos Y lo que va a guardar También va a ser Una lista O una matriz De 2x2 Pero en vez de tener Simplemente los índices Ahora va a guardar valores Entonces le llamo a esto No sé Pedro Esto puede ser Juan Y los que están abajo Se van a llamar José Y así Ok Le voy a poner nombres A cada uno Para poder identificarlos José Y Augustin Vamos a ver Fíjense cómo ahora yo Matriz Índice Le digo que me pase El elemento En la posición 0 Y hacia Matriz Elemento Le digo que me pase El valor También en la posición 0,0 Esto Hay una correspondencia Ahí Entre Esto Me Me olvidé Una Un paréntesis Hay una correspondencia Y entre la posición En la que se encuentra eso Y el elemento En el que está Bien Se animan ustedes A hacer ahora Lo siguiente Si yo quiero hacer Una matriz De 3x3 Bien O mejor le vamos a poner Un número más random Una de 3x4 Bien Si yo quiero hacer Una matriz De 3x4 Así ¿Cómo tendría que Estructurar esto? Si yo lo estoy diciendo Serían 3 filas Y 4 columnas Bien Vamos a hacerlo así Para que todos Estemos de acuerdo ¿Cómo deberían Ustedes Estructurarlo? Para que después Yo le diga a tal cosa Yo le diga a tal cosa Mira yo quiero el elemento 3x4 Y me pase El de la última fila Y el de la última columna ¿Ok? Practíquenlo Porque esto Muchas de las cosas Con las que se trabajan Vienen Encodeada En forma de matriz Entonces primero Tienes que acceder A los elementos Y después Recién Vas a poder Utilizarlos Bien Esos son datos Son valores Y después nosotros Recién vamos a poder Hacer cosas con ellos Les dejo En vez de 0-0 Que está medio aburrido Y sabemos que es el primero El de la posición 1-0 Bien Para poder acceder Ahora Ya tenemos Entonces Matriz Unidimensional Con un solo índice Accedemos a ese elemento Matriz Bidimensional Tenemos filas Y columnas Bien Y podemos acceder Este de la matriz 3x4 Lo dejo Como ejercicio aquí Si alguno lo quiere A ver Lo voy a poner por acá Vamos a poner así 3x4 Y bueno El primero que Subo una matriz 3x4 Y Y imprime el elemento 3x4 No sé Vamos a buscar un premio Por ahí Bien Pero bueno De la misma forma Que nosotros venimos Haciendo matrices Unidimensionales Unidimensionales Bidimensionales Pueden Ustedes Después definir Matrices N-dimensionales Y ahora acá Se va a poner un poco Heavy la cosa Porque usted va a decir ¿Cómo que N-dimensionales? ¿Qué es eso? Digamos Ok 5 puntos Sí Primero Ustedes crean Dentro de una matriz Dentro de una matriz Matriz N Le voy a llamar esto Tenemos Para representar Una Tenemos filas Y tenemos columnas Bien En este caso Ahora fíjense Como ahora yo Voy a decirle Algo parecido a esto ¿Bien? Entonces tengo 0 Coma 0 Así Luego voy a crear Una más Para poder hacer Lo siguiente 0, 1, 2 Una Dentro de otra más Ahora es el 0 1, 2 Dentro de esta Tiene que haber otra más Que me haga lo siguiente Perdón Puse el punto Y Voy a reescribirla Cosa que No me confunda Porque esto Hasta para mí Es medio confuso ¿Bien? Pero es útil Porque después se utiliza bastante Tenemos Por un lado Estas Y luego Dentro de estas Tenemos que agregar Unas más ¿Ok? Entonces voy a hacer lo siguiente Voy a copiar estas de acá Y le voy a poner Dentro de cada una Una nueva matriz ¿Bien? Fíjense Voy a poner así Elementos 0, 0 Creo que sería este Dentro de esto Va a haber otra Lista más Que me diga Elementos 0, 1 Y lo mismo Para las que están Aquí abajo ¿Bien? Entonces tengo lista Dentro de lista Lista Dentro de lista Y acá tiene que ser Algo parecido A esto De acá ¿Bien? Ahora De esta manera Ustedes pueden hacer Matrices Que puedan contener Más de solamente Los valores En Si se quiere En X y Y Como si fuera La garita naval Y ahora Agregar una nueva Componente En este caso Puede ser Z A ver Ya la podemos Probar ahí Pues Esta está buena A ver Vamos a poner aquí Tenemos entonces Tenemos Matriz de 3 Por 4 Debería imprimir 23 Aquí 0, 1 Matriz Ah Matriz en la posición 2, 3 Ok Ojo Creo que acá Te faltó La coma No sé si está Hecho a propósito Así Pero si Es así Te sobró la coma Ahí accedes Al elemento 23 Que sería Este de acá Sería la fila 2 Ok Y la columna 3 Esto me olvidé De que empezaba A contar desde 0 Hasta a mí me pasa A veces Pero sí Está Está muy bien Está Exactamente así sería Fíjense Esta materia De 3 Por 4 Y acceden A los elementos Que Estábamos Pidiendo ahí Muy bien Javier Bien ahí Bien Vamos a dejar Esto de las matrices Un ratito Creo que con que veamos Esta de 2x2 Ya muchas de las cosas Se representan así Lo otro es medio Medio rebuscado Podéis sensores Y esas cosas Pueden llegar a tener Ese tipo de datos Pero medio rebuscado También Ok Bueno Teníamos entonces Nuestras listas Ok Ya tenemos valores Tenemos listas Y ahora vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Nosotros les podríamos decir Sí Lo vamos a tener en cuenta Así que no te preocupes Muy bien ahí Lo mismo Las cosas que vaya mandando ahora Traten de ir respondiendo Así los puedo tener Anotados Bien Pero bien 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 Muy bien Fíjense Nosotros A esto le decimos Mirá Yo voy a acceder Al elemento Con un índice Pero ahora De esta misma manera Yo le puedo decir A la lista Lo siguiente Ok Voy a poner acá Cambia Su valor Nosotros habíamos visto Que las listas Eran un tipo de dato Mutable Que yo le podría decir A esto Mirá El elemento Que se encuentra En tal posición Ahora va a tener Otro valor Entonces Si yo Ahora Imprimo la lista Fíjense Hago un print De esta lista Lo obtengo De esta manera Y es lo que me saca Por aquí abajo Bien Y ahora yo le digo Mirá Ya no quiero tener Más esto Aquí Me está molestando Y quiero que mi Array se convierta En uno Unidimensional Entonces le podría decir Lista En la posición 4 Va a tener el valor No sé Le voy a poner Enso Que es mi nombre Bien Entonces Ahora lista Lo que hice es En esta posición Yo ya no le estoy pidiendo El elemento Lo que le estoy diciendo Ahora vas a tener Este valor En esa posición Bien Entonces Están guardando Un nuevo valor ahí Dentro de esa posición De la lista Si yo la vuelvo a imprimir Y imprimo lista aquí Fíjense como Cambio exactamente Lo que teníamos Acá me dice Soy una cadena Valor tanto Y todo esto Que era un valor Lo cambió por Enso Aquí Bien Entonces Ahí Fíjense Que esta sería La forma de poder Cambiar el valor De una lista Bien A ver Vamos aquí La de Facundo Martín Ahí estamos Lo voy a dejar aquí También Por aquí abajito Matriz Bien Menos mal que puso Uno con Z Este y el otro Con S Ok Enfro, marzo, abril, mayo Y vos le pediste El elemento Uno, uno Que sería Cero, uno Y cero, uno Para filas Bien Mayo Perfecto Bien, bien Muy bien Muy bien Aquí también Bien Vamos entonces Vamos a continuar avanzando Bien Facundo Ahora Ya tenemos entonces Nuestras listas Y habíamos visto Que había algunas cosas Que se podían hacer Con las listas Como por ejemplo Partirlas ¿Verdad? Nosotros a las listas Lo que estábamos agarrando Y le estábamos diciendo Era básicamente Una lista Que tiene tantos valores ¿Dónde está? Esto está acá Una lista Que tiene tantos valores Le digo Imprimime Lista En la posición Tanto Pero que vaya Desde acá Hasta acá O sea ¿Cómo asocian esto? ¿Cómo lo asocié yo En un principio? El range Vieron que en la función range Ustedes le dicen Parte desde este número Llega a este número Y puede tener un paso De tantos valores ¿Ok? Entonces Si yo le digo Vas a empezar en el cero ¿Ok? Y esto En vez del range Que utilizaba comas Si no me recuerdo Acá le tienen que pasar Dos puntitos Bien Para ir separando los valores Tenemos Empieza en cero Le voy a decir Que termine en dos Bien Y que no haga nada más Vamos a ver Que me imprima solamente eso Lo que hace Es imprimirme Ese pedacito De la lista Bien Con un slicing Esto lo voy a llamar Partiendo la lista Bien Entonces Para partir la lista Con un slicing Ustedes le dicen Dónde empieza Dónde termina Y si hace falta Y si hace falta Fíjense Que ahora yo le voy a decir Que lo haga Hasta el valor cuatro Pero que lo haga Saltándose de dos En dos Bien Entonces esto Quedaría más o menos De esta forma Así Fíjense Tomó el primer valor Que sería el valor En la posición cero Tomó el valor En la posición dos Y Hasta ahí se quedó Se salteó Este true Bien Entonces De esta forma Ustedes pueden ver Cómo funciona O cómo hacen Para partir una lista La verdad No encontré Otro ejemplo Que sea mejor Que este que tienen acá Fíjense Estos slicing Que nos presentan aquí Esta parte Del cheat sheet Define esta lista Que son Estos cinco Elementos Y fíjense Cómo acá te va diciendo Si vos le pasas Slicing Menos uno Lo que le estás diciendo Es Anda desde el inicio Hasta Antes de llegar Al final Bien Un elemento Antes de llegar Al final Que sería este De aquí Entonces va a ir Desde acá Hasta acá Y esto es lo que obtenemos Prueben así Esto Sinceramente Es mucha Prueba Pero por favor Agárrenlo Definan una lista Como esta Empiezan a correr Estos slicing Y traten de obtener Exactamente lo mismo Y una vez que obtengan Exactamente lo mismo Empiecen a jugar un poco Hagan crecer esta lista Bien Y empiecen a poner Slicing negativos A dar la vuelta A la lista A sacar Los números A sacar los valores En índices En índices Pares En índices impares De esa forma Bien Eso lo va a hacer Que hagan en práctica Y que después Cuando tengan que separar Una porción De su conjunto De su conjunto De datos No tengan problemas Para hacerlo Bien Fíjense Es inicio Fin menos uno Y salto Entonces Exactamente así Tenés el inicio Donde va a comenzar Fin menos uno Y el salto ¿Ok? Este Fin menos uno Ojo con Los slicing ¿No? Perdón Con los índices negativos Si vos por ejemplo Acá ves que Le pasó Solamente menos uno ¿Por qué? Si ustedes no ponen Ningún parámetro En la primera En la primer Índice Lo que le están diciendo Es que arranque Desde el principio ¿Ok? Así de la misma forma Si no ponen A ver si hay otro Que no ponga El último parámetro Acá Fíjense Si ustedes no le ponen El último parámetro En este caso Lo que le están diciendo Es que Desde este Hasta el final Si no le ponen El segundo ¿Bien? Ahora Si no le ponen El tercero Lo que le están diciendo Es No te saltes nada Anda haciéndolo Elemento por elemento Me va a ir mostrando todo Y ahora Ojo con esto Slicing Perdón Índices negativos Si vos tenés Esta regla De que es Inicio Fin menos uno Fíjate que acá tenés Menos uno Para este valor ¿Bien? Entonces Acá Te va a llegar hasta Menos menos uno Que sería menos dos ¿Bien? Y por eso llega solamente Hasta el cuarenta O sea que Funciona la regla Con los índices negativos Si yo lo cambio Y le digo que vaya Desde el cero Hasta el tres Sería tres menos uno Y llegaría Hasta exactamente Esto de aquí ¿Bien? Esto Esto sinceramente Es bastante útil Porque muchas veces Queremos recortar Nuestro conjunto de datos Y decirle Mira Tengo todo esto Está dentro de un conjunto Que es una lista Y yo voy a necesitar De alguna forma Recortarlo Porque me interesa Solamente una parte ¿Bien? De él Lo mismo Pueden tomar una parte Como una muestra Si lo quieren llamar De esa manera Y hay algunas cosas Más que se pueden hacer Con estas listas Fíjense que Habíamos visto esto ¿Verdad? De len Si ustedes le decían len Y le pasaban Un objeto iterable Que un objeto iterable Es una lista Una tupla Un diccionario Un carácter Una cadena de caracteres Len lo que hacía Era entregarle La cantidad de elementos ¿Bien? La cantidad de caracteres La cantidad de valores Que almacenan ahí ¿Cómo lo probamos? Uso de len Yo le digo esto Mira Decime el tamaño Perdón Lo voy a poner dentro De un print Para que me tire el valor Decime el tamaño ¿Ok? Que tiene exactamente Lista de enteros Que sería esta de aquí ¿Ok? Lista De enteros Si yo corro esto Fíjense como Lista de enteros Ahora toma ese valor De acá Y lo que me tira Es que tiene Siete elementos ¿Por qué? Se fue a revisar Qué es lo que contenía Esta lista de enteros Y revisó que son Seis elementos enteros Más Uno Uno de tipo de string Entonces son siete En total A ver Aquí Jonathan también Puso su ejemplo Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a poner así Este es Rapundo Martín Y acá tenemos A Javier Ahí está Así Lo vamos teniendo Lo voy teniendo Registrados ¿Ok? No sé No se me olviden A ver Acá tenemos una fila Ah Esto es para Decirle Quiero tal fila Y tal columna Perfecto Bien Fíjate Mira Si vos querés Imprimir esto Dentro de una tabla Esto es muy útil Para ver los ciclos For O sea Así también Puede resultar Muy interesante Yo le digo esto Mira Fila 2 Ok Fila 2 Ahí está Fila 2 Y columna 2 Y me trae el valor Bien Pero acá me costó Un poco a mí Entender Qué pasaba acá Si me lo sacan Solamente en un solo renglón Entonces Si Si pondríamos Menos 1 Se daría vuelta ahí Pero fíjense Cómo si yo A esto Del print Tabla Simplemente Lo pongo dentro De un ciclo For Podría ser Que me imprima Valores por valores Porque hay una fila Debajo de otra En realidad Si yo le digo esto Imprimir Por ejemplo Perdón Por elemento En tabla Quiero que imprimas Elemento Y fíjate Cómo Se diferencian La primera Que es la que Mostraste Bueno En una sola línea De la segunda Que es una Separada O sea Una fila Otra fila Y otra fila Cada una con sus columnas Así Bien Ojo que esto No es del todo Lo mejor Porque acá te darás cuenta Que depende del tamaño De los elementos Para hacerlo coincidir Pero Si buscan un poquito En internet Hay algunos Métodos Que Que son capaces De hacer coincidir Los strings En cierto punto Búsquenlo En stack overflow Vi algunos muy buenos Que me Que me sirvieron Voy a probar De vuelta Dos Y dos Y ahora sí Bien De diez Incluso podrían A ver Esto ya es medio extremo Pero podrían decirle Imprimime Y en vez de decirlo así Que agarre cada uno De estos también Y diga Objeto O valor En posición Y me ponga el valor Posición 01 Y así Entonces es mucho más fácil Que después la persona Ingrese fila y columna Que ya O sea Ahí ya no le tendría que errar Digamos ¿Ok? Siempre Hagan O ejecuten O hagan su código Sabiendo que Las personas que lo van a correr No son de informática Y no son programadores Bien Ustedes van a desarrollar código Para gente que no entiende Muchas veces ¿Cómo funciona eso? Y lo primero que Se le va a venir a la mente A las personas esas Y más a los testers Si algún día tienen la oportunidad De trabajar con ellos Es cómo romper su código Digamos Básicamente ¿Bien? Entonces Para ahorrarse Dolores de cabeza Háganlo ustedes mismos Anticípense A hacer ese tip A que Alguien les esté diciendo Cómo mejorarlo Sean autocríticos De su código Eso los va a ayudar mucho Siempre Bien Vamos entonces A avanzar con las listas Esto también Miren Fíjense Si ustedes revisan acá El cheat sheet Este que les pasé Hay una parte Donde Define los tipos de datos Bien Tenemos enteros Flotantes Cómo redondear Un booleano String Y acá Hay unos que son El chr Bien Y el encoder Yo les había dicho Que dentro de Python No había como una forma Bien De De Tener un carácter Pero lo que hace Este chr Es agarrar De una tabla De hexadecimales Y cuando ustedes Le pasan un valor Le dicen Ah Cuál es el valor En el teclado Que tiene esto Y me entrega El carácter Lo podrían llegar A utilizar Después esto Lo convierte En un string Sin un string De uno Y no le importa Mucho Bien ¿Qué otra cosa Es muy útil? Fíjense Esto que tenemos acá Esto Aunque No lo llevamos Este es el código ASCII Exactamente Es el código ASCII Ahí lo busco Que es la representación En un código De cada una De las De las teclas O de los caracteres De nuestro teclado Bien Si ustedes Se ponen a ver Esto Van a ver Como Por ejemplo Acá Lo que imprimía Era el 64 Cuando le pasaban Este CHR64 Y si vamos Al ASCII64 Es exactamente eso ¿Ven? Aquí Entonces Cada Carácter Tiene una representación En código ASCII Y lo que hace Este CHR Es buscar El carácter Que tiene Ese código Bien Pueden probarlo Sí Sí Eso Eso Sí Si tienen la oportunidad De ir aprendiendo En paralelo Pruebas Cómo hacer pruebas Unitar Y cómo correr test Es muy bueno No importa el código Que estén No importa el lenguaje De programación En el que se encuentren Siempre hay una forma De poder ejecutar pruebas Y hacer test Python tiene un módulo Que se llama PyTest Y muchas empresas Lo usan Primero porque es bueno Y segundo Porque es fácil Hay otros Otros tipos De 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 librerías Para poder correr Test dentro de Python Pero básicamente Lo que hace esto es Agarra una función Ustedes le dicen Cuál es la entrada Y para esa entrada Qué es lo que esperan Como salida Y así Lo va probando Bien Está bueno Lo voy a dejar acá Y se lo voy a pasar Ok Para que lo vean Porque acá vamos a ver funciones Entonces Esto le va Le va a abrir la cabeza Un poco más Ahora si pueden correr esto Pero creo que esto necesita Creo que esto necesita Consola Ya la otra semana A mí me toca Dar el taller Así como este viernes Toca el de GitHub A mí me toca dar La semana que viene El de La preparación Del entorno De desarrollo No sé Cómo instalar Visual Studio Code Por ahí Git Una herramienta De control de versiones Y algunas Plugin Digamos Para Visual Studio Code Lo mismo Python Y esas cosas Así que Ahí ya Sí o sí Vamos a poder utilizar esto Pero creo que Lo podemos llegar a ver Vamos Vamos a continuar Ok No No se olviden Yo creo que Les agradezco A alguien que está pasando Siempre Los enlaces Que comparto Por el grupo WhatsApp Eso es muy útil Porque siempre es bueno Que queden en algún lugar Yo Me estaba colgando Últimamente De ponerlos en el Discord Así que gracias Por compartirlos Y en algún momento Habíamos compartido Esto de los métodos ¿Verdad? Con las listas Entonces Esto de los métodos Con las listas Es muy útil Porque Habíamos visto que Y esto se lo digo siempre Si hay algo Que puede hacer O un pedacito de código Que se encargue De hacer lo que yo quiero No reinvento la rueda Digamos Lo utilizo ¿Ok? Ahora Reutilizar código Tiene que tener Una Como una base ética De parte de ustedes En la que No reutilizo Algo que no entiendo Tiene que ser su regla Y menos Menos Trabajo con algo Que todavía no entiendo ¿Ok? Esa tiene que ser Una regla Que apliquen Desde sus principios En la programación Hasta sus finales ¿Cómo hacemos Un LEN en la matriz? Esta es buena pregunta Mira Acá tenemos esta matriz Y fíjate Si yo le digo Que quiero el LEN Mira que es lo que es acá LEN De Matriz Índice Fíjate Si yo le digo Mirar Dame el LEN De esta matriz Índice ¿Qué es lo que hizo? Me sacó Dos valores O sea Nosotros no nos olvidemos Que por más de que Esto sea Una matriz Que tiene Adentro Más Otras Otras listas La lista principal Solamente contiene Dos valores Una lista por un lado Y separado por comas Otra lista Entonces El LEN Lo que entrega Es la cantidad de elementos O valores guardados En el En el objeto iterable Que le pasemos Como parámetro En este caso Matriz Así Si yo le dijera O le agregar Un elementito más aquí Fíjense Y le agrego un 5 Por curioso nada más Ahora ya me dice Tienes 3 elementos Bien Esto ya rompe Con el esquema De una matriz Pero Si Si se corresponde Con que LEN Entregue La cantidad de elementos Que almacena Ese 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 objeto iterable Bien ¿Qué son Estos objetos iterables Que tanto mencionamos? Son Tipos de datos Complejos Como listas Tuplas Diccionarios Y cadenas de caracteres Que contienen Más de un valor Que almacenan Más de un valor O en el caso De las cadenas Que contienen Una cadena De caracteres Bien Entonces Este LEN Que habíamos probado Hace un ratito De la misma forma Yo le podría decir Mira Voy a crear una cadena Que se llame Soy Enso Y luego Voy a imprimir El tamaño De esa cadena Bien Que lo que me interesa saber Es La cantidad de letras Que tiene Ese conjunto ¿No? Entonces Fíjense Acá tenemos 8 Tenemos 1, 2, 4, 6 Y 8 Bien Entonces LEN Cantidad de tamaño Es muy útil Para contar cosas Para decir exactamente Cuántos valores Almacenamos Siempre Siempre Es muy útil Este LEN Bien Vamos a avanzar Un poco más Vamos a ir Por el lado De las tuplas Bien Porque a diferencia De los diccionarios Pero de las listas Las tuplas Las podríamos poner De la siguiente manera Fíjense De una tupla Le puedo decir Que va a ser Lo siguiente O sea Que va a ser Esto así Y el objeto Tupla En sí Entiende Perfectamente Que lo que yo Le estoy diciendo Es que son Una cantidad De elementos Separados por comas Que están contenidos Dentro de una tupla Bien ¿Por qué? Porque si nosotros Habiéramos visto O sea Si nosotros Hacemos esto También Python nos deja Hacer esto Fíjense Si yo le digo Tupla 1 Y tupla 2 Va a ser Igual a 1,2 Así Fíjense Por un lado Arriba Estoy definiendo Las tuplas Bien Estoy definiendo Una tupla En esta parte Del código Acá Y en la parte De abajo Lo que estoy diciendo A dos variables Guardame Dos valores Tengo del lado Izquierdo Del igual Esto es como Una ecuación ¿Verdad? Del lado Izquierdo Del igual Tengo Las variables Donde quiero Almacenar Los valores Separados Por coma 1 a 1 Donde van a ir A caer Los valores Que estén Del lado Derecho Del igual Fíjense 1 y 2 ¿Qué es lo bueno Y lo malo Que tiene esto? Fíjense Si yo imprimo Tupla 1 acá Esto Si yo imprimo Tupla 1 En este punto Y luego imprimo Tupla 2 Fíjense Por un lado Tengo la Tupla En sí Las tuplas Que tiene Un conjunto De elementos Bien Que habíamos visto Que no se podían Modificar su valor Bien Ya intentamos Enseguida Y van a ver Que no se puede Pero No se confundan Con esto Que tienen Acá abajo Porque Cuando revisamos Código Vemos código Muy rápido A veces Nos puede resultar Extraño Decir Ah mira Acá son elementos Separados Por coma Pum Tupla Y resulta Y resulta Que del otro Lado Había una Pequeña Trampa O había Alguien Que había Escrito Algo Así Tupla Y así Y listo Y nos Re confundió Porque no hay Un espacio Que separe Esto con Esto Y nosotros Pensamos Que eso Es una Tupla Entonces Tengo Tupla Por un lado Tengo Va por el otro Y listo Sigan siendo Dos valores Separados Por coma Pero Al ojo Mío Humano No es muy fácil De interpretar Esto Si se van Al cheat sheet Van a ver Que es lo que Le está diciendo Valores Separados Variables Separadas Por coma Van a hacer Su correspondencia Con los valores Separados Por coma Que ustedes Quieran hacer Creo que Los primeros días Que estábamos Viendo esto Yo les había Pasado un documento Acerca de Código En P8 Cómo hacer Código Bonito Y legible Bien Esto que está acá Es un sacrilegio De código Digamos Porque La persona Que lo vaya A revisar Lo primero Que va a hacer Es confundir Digamos Todo esto Con un solo Nombre Bien Y va a decir Ah mira Tupla 1A Es Una lista Es un conjunto Con dos elementos Bien Pero no O sea Si revisamos rápido Porque Bien Esto es cortito Pero ningún código De Trabajo real Es así como esto Hay códigos que tienen 5.000 10.000 Hasta un millón De líneas Entonces Nadie se va a poner A separarles Así Estas variables Y ver que Ah mira Resulta que eran dos variables Que se confundió Y no puso esto Código elegible Si quieren Si quieren A escribir Código bonito Desde un principio Que es lo mejor Que pueden hacer No es pp Es pp8 Es una guía de estilos Acerca de cómo escribir código ¿Qué es lo que te dice esto? Mira Los nombres en python Se ponen de esta manera Cuando yo quiero escribir O definir una variable Se hace de esta forma Si yo voy a definir Una función Los parámetros Se pasan de esta manera Que son reglas Bien Reglas Pero que no son reglas Para el editor Porque nosotros vemos Que si yo le pongo esto así Ok O si se lo pongo así No le importa nada Digamos Python es interpretado Se corre igual Pero si es una regla Para las personas Que hacen mantenimiento Y si algún día Se convierten en desarrolladores Ustedes tienen que ser capaces De escribir código elegible Para su core de developer Digamos Que son las personas Que van a Que van a después Hacer el mantenimiento De su código Yo se los digo ahora De esta manera Pero también un poco Salvándome a mí Porque después Cuando hagamos el proyecto final Yo voy a ser Quien revise su código Digamos Entonces Me va a ayudar mucho más Este tipo de cosas Bien Entonces Y depende Ya como lo quiera Corregir a cada uno Lo vamos Me voy a poner Muy quisquilloso Que es como realmente Se hace en una empresa O bueno Puedo dejar pasar Este tipo de cosas Y llegar a un resultado Más rápido Posible Eso ya lo vamos a ir viendo En su momento Pero ustedes Como buenas prácticas Acostúmense A seguir por lo menos La guía de estilo General Dentro de Python Ahora ¿Qué pasa con las tuplas? Fíjense Yo tengo mi tupla Allá arriba Y yo también Le puedo decir a esto Mira Pásame a tupla En la posición 2 Bien Imprimime a tupla En la posición 2 Y esto Va a entender Que lo que yo le estoy pidiendo Es exactamente Un elemento Que está almacenado En mi tupla Y que se encuentra En el índice O en la posición 2 En este caso Como también Empiezo a contar Desde el 0 Tengo El elemento 3 Veamos si Se puede hacer algo Que estaba haciendo Hace un ratito Con las listas Dentro de las tuplas Bien Si yo le digo Mira Elemento en la posición 2 Va a ser igual A true Y corro Esto de acá Fíjense como A las tuplas No le gustan Para nada esto ¿Ok? Lo que le están diciendo Acá básicamente Mira Te voy a asignar De la forma En la que yo asigno En las listas Un cambio de valor Dentro de ese elemento ¿Ok? Pero no Habíamos visto Que las tuplas Eran Específicamente Un tipo O sea Un conjunto De datos No mutables ¿Bien? Eso quiere decir Que no puede cambiar Su elemento ¿Qué es lo bueno De las tuplas? ¿Y qué es lo bueno De que no se puedan Cambiar de elementos? Si ustedes Como programores Se acostumbran Puede ser La solución A esto de que Python No tenga ¿Qué cosas? ¿Qué se le imaginan? ¿Con qué pueden? Si yo le digo Que esto no es mutable ¿Qué No tiene Python Que si tiene Otro lenguaje Que nos puede Resultar útil Digamos Poder hacerlo aquí ¿Qué creen Que puede ser? ¿O cómo lo podemos Llegar a utilizar? Y creo que Hace un ratito Compilación Bueno Esto de la compilación Pero Es esto De las constantes ¿Ok? ¿Por qué? Fíjense Si yo Defino una tupla Exacto Esto Las listas Perfecto Yo almaceno Mis datos En una lista Pero por error En algún punto Le dije Mira Te voy a añadir Un elemento más Y listo Bien Y estas Esto es como decir Le voy a definir Una lista O un especialista Que comenzaron Con un predeterminado Tipo de datos En realidad Es Un predeterminado Tipo de valor ¿Por qué? Mira Yo acá Las tuplas Le podría decir Mira También vas a tener Un 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 booleano ahí Y está bien Las tuplas Almacenan Valores De Valores De distinto tipo No tienen problema Con eso Pero ¿Con qué? Si tienen problema Con que vos quieras Cambiar Lo que ya definiste Alguna vez Como que era tu tupla Entonces ¿Qué yo podría decirle Esto? Mira Constante Va a ser igual A Esto A mi De esta forma Bien Y ahí lo que tengo Es una tupla De un elemento Miren Si yo imprimo Ahora la constante Me dice Ah mira Hay un elemento ¿Yo puedo cambiar esto? Ya no Ya es que lo definí Ya la constante Está En la posición cero No puede cambiar ¿Ok? O sea yo no puedo Cambiar ese valor Yo puedo decirle Ok Constante Ahora va a valer 2 Sí Sí depende Del caso de uso Por lo general Cuando se quieren Añadir elementos Agregar cosas Por ejemplo Creo que habíamos visto Este ejemplo De cuando teníamos Un Imagínate que vos Tenés usuarios O una lista de usuarios De tu aplicación ¿Ok? Entonces Si bien Lo vas a guardar Después en una base De datos Eso La forma en la que Vos lo vas a ir Trayendo Puede ser una lista ¿Ok? Donde vos vas a ir Agregando usuarios A medida que vayan Llegando a tu sistema Y después Eso se convertirá En algún punto En una tabla De una base De datos Pero Cosas que van a ir Creciendo O decrementando Su valor A medida que Pasa el tiempo ¿No? En un sistema Se agregan O se eliminan Usuarios No sé En un En un banco También Con los usuarios Básicamente Para ahí pueden ser En robótica Suele utilizar mucho Medición de sensores Y Y estos sensores Van a ir Cambiando su valor El nombre de estos usuarios Que tienen este tipo De cosas ¿Ok? Ahora Esto vemos que No puede cambiar Su valor ¿Bien? Para que no se repitan Y es muy útil Cuando tenemos cosas Que ya no se tienen Que modificar ¿Ok? Yo defino mi tupla Y mi tupla Es Si se quieren Una lista constante La vamos a llamar así ¿Ok? ¿Pero es realmente constante? No ¿Por qué? Fíjense Yo acá definí la tupla Y por arte de magia Quise hacer lo siguiente Decirle a tuplas ¿Bien? Tuplas En la posición 2 Va a tener Otro valor Voy a ponerle el 0 Por ejemplo Y listo No me deja cambiar el valor Pero ¿Qué pasa si yo quiero Hacer un tuplas Punto Y quiero hacer un Add Por ejemplo así Y le digo que me añade El valor 3 ¿Listo? Que esto A ver No me recuerdo Bien el atributo De las tuplas ¿Listo? ¿Cómo va a ser? ¿Fuera? ¿No me estáblando? Listo No Es Append ¿Cierto? Es Append ¿Ok? Entonces Si yo quiero agregar Un elemento Fíjense Como ahora simplemente Tuplas.append Y ¿Por qué no te gusta esto? Vamos a ver ¿Qué pasa? Ah bien Esto En un segundo ¿Qué pasa? Tiene que estar Add Z B Listo Y esto No deja Ni elementos Aparecer No Ok Tuplas.a Y no No me gusta Para nada A ver Vamos a ver Si hacemos Lo siguiente Tuplas.a No El valor 3 Ya existe En realidad Lo que quiero agregar Es un nuevo elemento Pero No recuerdo Bien Exactamente Ok Ahí está Esto era exactamente Ahí está Fíjense Si yo quiero Añadir Este elemento A una tupla O sea Si yo Le digo A esto Mira Yo te voy a cambiar O te voy a Agregar un valor Les dejo esto acá Fíjense La forma en la que Encuentra Este La forma en la que Encuentra Esta persona Para poder añadir Un elemento Ya que estas Tuplas No se pueden Modificar Bien Lo que hace es Voy Y le digo Mira Si yo quiero agregar Algo dentro De una tupla Primero la convierto En una lista Entonces todo esto Que antes era una tupla Voy a llamarlo Por ejemplo Tupla lista Va a ser igual A un list De esas tuplas Así Bien Entonces Si yo imprimo Ahora tengo Esa tupla Convertida en una lista Fíjense que acá tengo Paréntesis Y acá tengo Corchete Bien Y ahora Si le puedo decir Tupla Lista Punto Appen Y agregarle Un elemento Por ejemplo Quiero que le agregue El 10 Al final De esta lista Bien Le agregue El 10 Y una vez Que le agregue El 10 Le vuelvo A decir Que tupla Va a ser igual A tu Tupla 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 Y esto Tiene que tener La lista Tupla Lista Entonces fíjense Tenemos esto Y al final Imprimo Las tuplas Fíjense como Acá agregó A una tupla Indirectamente Un elemento Pero lo hizo Directamente A la tupla No Primero Convertió A esa tupla A una lista Luego A la lista Le agregó El elemento Y luego Volvió a convertir A esa lista A una tupla Ven como Python te da Libertades Para hacer Cosas que A veces Te dice No Esto no se puede Hacer Y indirectamente Con dos Tres líneas De código Ya lo estamos Haciendo Me dicen Los objetos Son inmutables Si realmente Son inmutables No se puede Agregar Ni sacar Cosas Ni tampoco Se puede Cambiar su Valor Dentro Bien Pero Acá vemos Cómo Se puede Hacer algo Parecido Como castear La tupla De la lista Así Bien Exactamente Bueno Esto por el lado De las tuplas Recuerden siempre Que si lo Necesitan Tienen ahí Un tipo De dato Que es un conjunto Que va a ser Inmutable Bien Vamos por el lado De los diccionarios Así llegamos A las funciones Y podemos ver Estas Los arcs Y los keywords Que a veces Salen dar un poco De error Se puede Tener subtuplas O sea Una tupla Dentro de otra Si Si se podría Tener Fíjate Si yo te digo Tupla Grande Va a ser igual A Lo hago así Todo esto Y adentro De eso Metodo Track Va a ser También A B C Ok Entonces tengo Como habíamos hecho El ejemplo Con las listas Un ratito Tenemos Tupla Grande O una Gran tupla Conteniendo Una chiquitita Que está dentro De ella Ok Entonces Acá tienes Tupla Grande Así Y si yo Lo imprimo Hasta acá Son valores Normales Y esto Que está acá En el cuarto En la cuarta En la cuarta Posición Sería Es otra tupla ¿Ves? Aquí Entonces ahí Ya tampoco Podrías cambiar Este valor Esto Tampoco Y así Ok Pero si Se puede poner Un tipo De dato Dentro del mismo Eso Si se puede hacer Dentro del Python Digamos En otros Lenguajes Eso No No se puede Es como Es algo Malo Hacer eso En cambio Aquí no Acá puedes tener Una lista Dentro de otra Y listo Una tupla Dentro de otra Un diccionario Que contiene otro Y así Luego vamos a ver Cuando veamos Programación orientada Objeto Vamos a ver Que tenemos Un objeto Que puede tener Como atributo Otro objeto Y listo Ojo Siempre tengan Mucho ojo Con esto Bien Vamos a ir Por el lado De los diccionarios Vamos Vamos a ver A los diccionarios Habíamos visto Que listas Las definíamos Con los corchetes Normales Estos cuadritos A los tuplas Con los paréntesis Y los corchetes Estos que son Como los de la escuela Bien Los van a ayudar A nosotros A definir Estos diccionarios Si yo imprimo esto Así Y le digo Que me imprima Ese diccionario Yo lo que le estoy diciendo Básicamente A Python es Mira Te crees O te acabo De crear Un espacio Vacío Que ahí vas A almacenar Luego Pares De clave Valor Con las que Vos vas A identificarte Dentro De tu De tu conjunto ¿Por qué? Listas Estas y tuplas Veíamos que se accedía Por índice Y por posición ¿Verdad? Nosotros Era como tener Un gran estante Donde estaban Todos Nuestros valores Almacenados Y nosotros Íbamos con una llavecita Y le decíamos Mira Yo tengo esta llave Que está al índice Dame el elemento Que está guardado En esa llave Bien Y perdón En esa cajita En esa posición Y nos lo traía Bien Ahora Es diferente O sea Hagan de cuenta Que la persona Que tiene esto No sé La persona Que guarda Los diccionarios O quien arma El conjunto De estos diccionarios Ya no los ordena Ya no les interesa Ordenarlo ¿Por qué? Porque tiene Unas llaves Que son capaces De acceder A los valores Sin saber Dónde están Ubicados Por posición Entonces Los diccionarios Se van a olvidar De Mira Estoy en tal posición Y van a traer Este nuevo concepto De Para acceder A un valor Tengo que conocer Su llave Bien O su key Es un par De key value Que lo que hace Extraer El conjunto Es una tupla De valor Y clave Si nosotros Accedemos Con el método Veamos Esta no es la única forma Creo que Esto también Lo hemos visto Pero si ustedes Acceden de esta forma Lo que están diciendo Es que también Van a construir Un diccionario Bien Esto Si lo tienen así Fíjense Miren Miren Que es lo que pasa Cuando yo hago esto Ya lo vamos a ver Más adelante Esto de Es Son los constructores Con los que nosotros Llamamos a cada una De estas clases Porque después Se van a dar cuenta Cuando empiecen A programar un poco más Que en Python Todo es un objeto Absolutamente Todo lo que tocan Dentro de Python Es un objeto Bien Entonces Esto simplemente Porque lo teníamos En la teoría Si yo quiero Puedo crear un diccionario De esta forma Que si ¿Dónde lo utilizamos? Acá Si queríamos castear Una lista A un diccionario Lo poníamos dentro de eso Y nos lo convertía Bien Entonces Es A eso le vamos a llamar Constructor Por ahora Bien Bueno Lo voy a tener ahí Lo voy a dejar Para que después Lo puedan ver Veamos Si Yo ya creé Mi diccionario Con el constructor Ahora me va a interesar Hacer lo siguiente Empezar a poner Dentro de este diccionario Los pares De clave valor Que van a hacer Corresponder A cada uno Perdón Los pares Si de clave valor Que van a ser los valores Que van a estar relacionados Dentro del diccionario Bien ¿Cómo hago esto? Yo le tengo que decir Mira Por un lado Clave 1 Así Dos puntos Va a guardar O va a poder acceder Perdón Acá le puse Clave Esto es clave Así Va a poder acceder Al valor 1 Bien Ahora Si tengo clave 2 En este punto Voy a poder acceder Al valor 2 Ahí Bien Y así Yo puedo tener Una clave Que haga referencia Y que sea El Identificador Para el valor Que va a contener Bien Hagan de cuenta Que ustedes están Yendo al banco Con una llave Que abre una caja fuerte Bien Solamente que las cajas Fuertes esas No tienen un numerito Que dice Mira Esta es la caja fuerte 0, 1, 2, 3 No Solamente tiene su nombre Y con su nombre Es la única forma En la que acceden A lo que está Dentro del contenido Por el lado De las Listas Y las tuplas En vez de tener llaves Ustedes tenían Una gran caja Donde tenían los numeritos Que era cada llave Entonces usted le decía Mira Pasame El contenido De la caja 50 Y entonces iba a buscar Proposición Lo que encontraba ahí Se lo traía Bien Acá es un poquito diferente Entonces Ahora Fíjense que Si yo quiero imprimir Un valor De este diccionario En vez de pasarle Posición Lo que hago Es pasarle claves Bien Y decirlo Mira Quiero saber Que es exactamente Lo que tienes guardado En clave 1 Y ahí me va a traer El valor 1 Si Esta llave Hace referencia A este valor de aquí Ok Otra cosa Que me estoy olvidando Pues ya por una cuestión De tiempo Es Prueben Y Sáquenle el jugo A los métodos Con listas Tuplas Y diccionarios Y si pueden ver Un poquito Acerca de estos Set Ok Donde están Ven Aquí en la parte de abajo Donde está esto Acá Acá tienen algunos Operaciones en lista Operaciones en diccionarios Operaciones en set Ven que Este cheat sheet Es útil Porque tenés Todo lo que necesitas En dos hojas Digamos Ok Entonces Por eso lo imprimí Por eso me acostumbré A tenerlo a mano Porque A veces me voy A lugares Donde no tengo internet Y bueno Me sirve No me acuerdo De todas las cosas Siempre Ok Entonces Fíjense Que es lo que les recomiendo Si están acá Dentro de estas Cheat sheets Es porque son muy útiles Bien Entonces Pruebenle Y saquen el jugo A esto Hagan un append Y pásenle un valor A una lista Hagan un stand Y hacen Y juntan dos listas Esto Como parámetro Necesito otra lista Un insert Poner en tal posición Un valor Y así Bien Bien Creo que esto Sí Esto De que prueben Porfa O sea Si bien nosotros Ya vimos algunos Pruebenlos a todos los otros Y van a ver que Que son bastante útiles Bien Ahí también se van a Se van a topar Con un par de errores Pero bueno Como siempre le digo Los errores Significan que están aprendiendo Ok Acá dentro de la programación Un error no significa Me está yendo mal Si no estoy aprendiendo Vamos a seguir Vamos a pasar a la parte De funciones Bien Y para esto En la parte de funciones Vamos a tener un poquito Acerca de Qué es lo que teníamos Como concepto No sé si alguien Llegó a leer esto Pero es como Una vieja historia Que te cuenta Por qué Muchos de los lenguajes De programación Tienen este apartado De programación funcional Bien Y con el concepto Este de divide Y conquistarás Ok ¿Por qué? Tengo una tarea grande Que yo la sé resolver Pero Si es que la empiezo A dividir en tareas pequeñitas Ok ¿Por qué? Por ahí me dicen Mira Tenés que No sé Me imagino Tenés que ir a un lugar Y descargar Un camión lleno De ladrillos Por ejemplo Y te dicen Ok Nadie se va a poner A agarrar el camión Y llevárselo completo Voy alabrando de uno Los ladrillos Y lo voy llevando Hasta donde lo tenga que llevar Y listo Separé Algo que era muy grande En algo chiquito Que yo lo sabía hacer Y que repitiéndolo muchas veces Llego al mismo resultado Bien Acá dentro de programación Eso es muy útil ¿Por qué? Por lo general Nuestras habilidades Y nuestra cabeza también Está programada Para acordarse De pequeñas cosas puntuales Bien Y resolver Pequeños ejercicios Puntuales Y después Nuestras conexiones Neuronarias Son capaces de Juntar todas las cosas Que sabemos Y aplicarlo Con lógica Para la resolución De un problema Eso es básicamente Lo que tienen que hacer En sus cabezas No me preocupo En ir de una Al problema grande Divido Todo lo que puedo En problemas chiquitos Y los voy resolviendo ¿Ok? Bueno Esto que teníamos acá Era un poco acerca De las funciones BuildIn Que ya son las funciones Integradas dentro de Python Y que algunas ya Habíamos visto Y otras No tanto ¿Bien? ¿Qué es? ¿Dónde estás? ¿Dónde tienes que estar? Acá Python 2 Esto que les voy a pasar No les gusta mucho A la gente Sinceramente Es leer la documentación Del lenguaje Que están aprendiendo ¿Bien? Y no les gusta mucho A la gente ¿Por qué? Porque en la documentación A veces suelen tener Muchos tecnicismos ¿Bien? Y suelen Con palabras técnicas Explicar las cosas Sencillas Entonces Si ustedes entran acá Dentro del tutorial Van a encontrar Cosas que nosotros Venimos viendo Y Que son útiles Dentro de programación Si lo necesitan Porque seguramente Les va a pasar En algún momento Recurran siempre A la documentación Oficial De cada una de las cosas Que estén haciendo En este caso Es la documentación Oficial de Python Para esta versión De Python Fíjense 3.17 ¿Bien? ¿Por qué? Con cada Nueva versión de Python Va saliendo Actualizaciones Se hacen cambios En librerías Se hacen cambios En funcionalidad Se agregan performance Se quitan cosas Que antes no andaban bien Y así ¿Bien? Es como una actualización En el teléfono Básicamente Pero que acá Esas actualizaciones Pueden romper Nuestro código Así como Como le pasa A Windows 10 En sus máquinas Cuando hacen Una actualización Que se queda En pantalla azul ¿Bien? Acostúmense A leer documentación Porque esto también Es muy útil Vamos a ir Por el lado De las funciones Nosotros Esto es lo que Estamos haciendo El repaso Y acá están Las funciones ¿Ok? Bueno Esto acá Tiene un pequeño Ejemplo de cada una Para poder probarlas Espero que no Necesita mucho El repaso Esto Sí Pero esto Sí ¿Ok? ¿Cómo defino Yo una función? ¿Cómo sé Que tiene O que no tiene Que retornar Un valor? ¿Y qué son Los parámetros? ¿Ok? Porque es bastante Si se quiere Confuso Esto de acá Vamos a ir Y vamos a ponerle Esto Un pequeño Texto Que sean Funciones Porque esto Si merece Un título ¿Ok? Tenemos entonces Las funciones Y nuestras funciones Nos van a ayudar A nosotros Básicamente A construir Pequeños Módulos Que se encargan De resolver Tareas puntuales Y después Utilizarlos Para resolver Un problema Grande ¿Cómo lo hacemos? Es bastante sencillo En Python ¿Ok? En otros lenguajes Construir funciones Suele ser bastante Engorroso En Python Es muy Fácil Y muy divertido Fíjense Para empezar Utilizamos la palabra Reservada Def ¿Bien? De Python Lo que estoy haciendo Es Definir ¿Bien? Lo que yo le ponga Como Nombre A mi función Ahora Le debería poner Este Identificador Le voy a poner Por ejemplo Una Función Que se llame No sé Creo que habíamos Visto la vez pasada Pero vamos a empezar Desde el principio Lo vamos a ir haciendo Crecer un poco ¿Bien? Voy a llamar una función Que se llame Imprima ¿Bien? Que cada vez Que yo la llame Fíjense que las funciones Se pone el nombre Y se abre Y se cierra Un paréntesis Al menos Dos puntos Y continúo Con todas las instrucciones De esa función Por debajo ¿Bien? Entonces tengo Por ejemplo Una instrucción Que dice Hola Aquí Bien ¿Bien? Ahora ¿Qué pasa si yo ahora Quiero Quiero decirle esto? Mira ¿Sabes qué? Acabo de Darme cuenta Que Esta función Imprime Es capaz de Realizar la instrucción De imprimir Hola Cada vez que yo la llame Yo no le puse parámetros Y solamente Tiene una instrucción Y de momento Mi función No retorna Nada ¿Bien? ¿Cómo hago para llamarla? Simplemente escribo El nombre de la función Y entre paréntesis Y abro y cierro paréntesis Cuando yo haga esto Cada vez que el intérprete De Python Ve lo siguiente Lo que hace es Va a la función Ejecuta las instrucciones Que están dentro De la función Si retorna Un valor Lo almacena O lo imprime O lo guarda Y si no Simplemente Corre las instrucciones ¿Bien? Entonces Si yo hago esto Fíjense Como ahora Yo le puedo decir Mira Retórname el valor Cero Cada vez que yo te llame Si yo esto Miren Intento hacerlo así Yo ahora Cada vez que llame A la función Puedo almacenar El valor que retorna Dentro de una variable ¿Bien? Y así Variable Va a tener el valor De llamar La función imprime Es decir Este cero de aquí Si yo imprimo Variable Fíjense Como Primero Como yo la llamé Se imprimió Hola Y luego Se asignó El cero En variable El valor cero ¿Ok? Esto es Tengo una instrucción Tengo una devolución De valores ¿Bien? ¿Quieren que repasemos Esto de que pueden Devolver más de un valor? Creo que Lo habíamos visto La clase pasada Así podemos avanzar Un poco más Con los arcs Y los keywords O si quieren Lo vemos No hay problema Avísenme Así lo Lo podemos poner O no Como ustedes quieran Si lo recuerdan No lo vemos Y si no Hacemos un repaso Acerca Como hacía Para Por un lado Estas funciones Que cada vez Que yo las llamo Si me retorno Un valor Lo puedo almacenar Dentro de una variable ¿Bien? Ok Ahí ya le pasamos Un valor Buenísimo Entonces Esta variable Fíjense Que yo la estoy Almacenando Pero si mi Función No retorna Ningún valor ¿Qué se guarda Dentro de la variable? Non Que es como nulo Nada Vacío ¿Bien? Este es un tipo Es un tipo de dato Non Que hace referencia A estar vacío ¿Bien? Ahora Solamente Si yo le pongo Que me retorne valores Se van a almacenar Los valores Dentro de las variables Que yo le ponga ahí Ahora Fíjate como Variable 1 Y variable 2 Van a tener Diferentes valores Y yo los puedo ir Separando acá Por comas Dos Así Y le digo Mira A variable 1 Asignar el valor 0 Y a variable 2 Asignar el valor 2 Entonces Si imprimo Variable 2 Fíjate que Primero Imprime la instrucción De hola ¿Ok? Eso no se olviden nunca Y luego Almacena dentro De cada una De estas variables Los valores Que retorna mi función ¿Ok? Ojo con eso ahí ¿Por qué? Siempre los valores De las funciones O siempre los valores Que retornen las funciones Tienen que ser Enteros Separados Por comas No También pueden ser Un string ¿Ok? Puedes decirle esto Mira Te voy a Retornar Lo siguiente Te voy a Retornar Un string Así String String Y otro Separado por coma Que diga Hola Así Bien Entonces Fíjate Tengo Hola 0 No sé Ah Variable Perdón Esto es variable 1 Y esto es variable 2 Aquí Bien Son estáticos O pueden cambiar Estos valores Una vez que se Llaman acá Almacena aquí Directamente El valor que pidió Pero después Yo puedo cambiar El valor de estas variables Si yo le digo Variable 1 Va a ser igual a 10 Y luego imprimo el valor Fíjate que listo Variable Variable 1 Ya no tiene el valor 0 Que le había pasado Perdón El valor string Que le había pasado A la función Simplemente tiene un valor Que yo le cambié Entonces Son variables Son como cualquier variable Se pueden cambiar Ok Entonces Hasta ahí Esta parte Pero también quería mostrarles Lo siguiente Solamente puedo retornar Enteros y string No Puedo retornar Cualquier cosa Que necesiten Que retorne su función Imagínense que ustedes Tienen una función Que se llama No sé Vamos a ponerle así Pido datos Ok Entonces La función Pido datos Lo que hace es Va a pedir el nombre Y va a pedir El apellido Ok Tu nombre En este punto Y acá El apellido De la persona Ojo Ojo con esto Porque las identaciones Ya se habrán dado cuenta Que en Python Son muy importantes Es la forma En la que jerarquiza El código Python Bien Y acá Coloca tu apellido Bien Entonces Tengo ambas cosas Y ahora Fíjense Cómo lo voy a pasar Voy a decir Mira Primero Lo vamos a retornar Así normal Como ya veníamos haciendo Bien Entonces Primero retorno el nombre Y luego retorno el apellido A partir de lo que Yo ingrese acá A ver Porque esto creo que no está Nombre Y apellido Ah perdón Estoy llamando La función imprime Y es la función Pido datos Sí El retorno puede devolver Cualquier cantidad De valores Que ustedes necesiten Ok Si van a devolver Mucha cantidad Eso les quería mostrar Fíjense que es mejor Hacer lo siguiente Mira Si yo acá Por ejemplo Estoy devolviendo dos Ok Y acá tengo Un nombre Y apellido Ok Pide Pido Es No con Sí Es con Pido datos Acá pongo mi nombre Acá pongo mi apellido Y Esto debería Devolverme ambos valores En cada una de las variables Bien Ahora ¿Puedo retornar más valores? Sí O sea Hago en cuenta que ya Ya pedí lo que quería Y ahora me interesa Retornar por ejemplo Mi edad Así Y también saber No sé Si estoy Yendo Yendo a la escuela O No sé Y también me interesa Retornar mi número de documento Así Ok Yo podría retornar más Y fíjense que es lo que pasa Hago esto Pido los datos Y acá Me dice Ok Algo Algo raro Está pasando Si yo retorno muchos valores Tengo que tener tantas variables Como valores Que esté retornando Ok Que acá necesitaría Cinco variables Para poder almacenar Todos los valores Bien Yo pongo Variable 3 Variable 3 Y variable 4 Y variable 5 Ahí esto ya no tendría problemas Y me dejaría hacerlo bien Sin ningún tipo de drama Enso Cuales Y listo Ya dentro de variable 3 4 y 5 Se encargo de meter Los datos que yo le agregue Ahora ¿Qué pasa? Eso Ahora se devuelve O se manda a una sola variable Porque es un solo tipo de dato Bien Entonces guardé todo esto Lo empaqueté dentro de una tupla Y lo mandé a mi nueva variable Eso es muy útil Cuando queremos hacer más Puedo tener más variables Que datos Que devuelve Más variables Que datos Que devuelve Fijate Si yo tengo variable Tanto Variable 1 Y variable 2 Fijate lo que le pasa a la variable 2 Es lo que le pasaba hace un rato Cuando yo no retornaba nada Si hago Enso Y Juárez Ahí estoy retornando un solo valor Ah no Sorry Esto Esto Es A la hora de asignarlos así De esta manera Tengo que tener tantos Como me pide El único que no me hace problema Es cuando yo no estoy asignando nada O cuando no estoy retornando nada En realidad Y Se me Y tengo una variable ahí Entonces ahí me devuelve El tipo de dato non Pero Si yo le estoy especificando Mira Si vas a retornar algo Y es un solo valor No puedo tener más variables Que valores Que a retornar Bien Ojo con eso ahí Esto Esto siempre Es Es tener cuidado Las primeras veces Suelen haber muchas confusiones acá Y muchos problemas Pero a medida que vamos haciendo códigos Nos vamos dando cuenta de que Ah mira Pasa tal cosa Y así Así que no se preocupen Si Si está pasando algo raro ahí En sus códigos ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos tener? ¿Qué pasa si ya Digo ok Yo necesito como un diccionario a esto Y le digo Mira Voy a tener el nombre Como llave De el apellido O bueno Creo que es mejor ponerlo al revés ¿No? El apellido Como llave De tal nombre Si yo lo pongo así Fíjense Como variable 1 Ahora tiene como nombre Perdón Perdón Como llave Juárez Y como valor Enzo O sea Esto es un par Clave-valor ¿Bien? Entonces Pude devolver un diccionario Pude devolver una tupla Si lo meto dentro de una lista Pude devolver una lista Pude devolver así Fíjense Me interesa mirar Lo quiero en los tres formatos Quiero una tupla Quiero una lista Y quiero También un diccionario Sí Entonces Lo puedo hacer Y acá En vez de llamarlo así Le pongo Dic Tupla Y lista Ok Y entonces acá Imprimo acá uno Dic Tupla Esto así Y acá que me imprima la lista Entonces Ahí Ya empaqueteo O le dije esto Mira Vas a tener los Tres formatos más conocidos Digamos De conjuntos de datos Para sacar Los valores de esa función ¿Bien? Entonces Sigo con mi lógica normal Del programa Y ahora a la hora de regresarlo Fíjense Diccionario por un lado Tupla por el otro Y lista por el otro Y así Podrían tener Tantos valores Como quisieran Si acá le sumo un 5 Un true Un false Un 4, algo Y así ¿Bien? Eso lo controlan ustedes ¿Qué es lo importante De las funciones? La atomicidad ¿Ok? Que es Tienen que ser capaces De cumplir una Tarea finita ¿Bien? Si yo acá le dije a esta tarea Pido datos Que la tarea se encargue De pedir los datos Y devolvérmelos No que pida los datos De paso que también Los imprima Ya que me quedo Un poco de tiempo ahí Le voy a decir Que haga alguna Operacioncita matemática También No sé Que tire un mensaje Por la consola No Yo le puse un nombre O un identificador Una variable Y se supone que Esto se encarga De resolver Una tarea puntual ¿Bien? Entonces Ojo Con esto Porque Solemos caer En la Trampa Si se quiere De hacer funciones Que terminan siendo Un código general Disfrazado Con un nombre De función Y Ves la función Y tiene Todo el código Y no es Esa la idea De una función Una función Resuelve una tarea puntual ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a ver Yo tengo esta función Que se llama Pide datos ¿Ok? Y Voy a tener otra función Que se llama Les saluda Perdón Así Saluda Que lo que va a hacer Es imprimir Y fíjense Como A ver Esto lo voy a hacer Más para abajo Así no No Le voy a decir Que imprima O que salude De la siguiente manera Hola Y que dentro de esto Ponga el nombre De la persona ¿Bien? A la que está saludando Esto Ya es una Una función Que se encarga De una tarea puntual Cada vez que yo llame A saluda Con un nombre Tiene que hacer Esta instrucción ¿Ok? Entonces Por algún motivo Yo sigo Con la ejecución De mi programa Por aquí abajo Ya asigné Al diccionario Tu playlista El pedido De los datos Y ahora me voy a encargar De hacer lo siguiente Le voy a decir Mira Ejecuta saluda ¿Con qué? Vas a ejecutar saluda Con lista ¿Ok? En la posición Y lista Puede ser en la posición cero ¿Sí? ¿Bien? Entonces fíjense Como ahora Yo Fíjense Este no me está marcando Donde está parado el cursor Pero estaría acá Pidiendo el nombre ¿Bien? Lo primero que hace Cada una de estas No se ejecuta No se ejecutan Porque yo les he dicho Que Python va tomando Línea a línea Pero lo que sí hace Es Se declaran ¿Ok? Ya hay un lugar Donde dice Mira La función Pido datos Está declarada La función saluda Está declarada Y yo llego a este punto Donde sí es una instrucción Para ejecutar Entonces Continúo Me voy por Juárez Que es mi apellido Y ahora Yo le pasé Algo que tenía Armacenado acá En lista En la posición cero ¿Bien? ¿Qué pasa? Miren Esto que yo le puse acá Es lo mismo Y acá Háganlo después Ustedes a la prueba Por favor Pueden ponerle De la siguiente forma Mira En vez de hacer Todo eso De asignarlos a la lista No me interesa Por ejemplo No me interesa Cargar El diccionario La tupla Y la lista Simplemente Quiero que me Entregue La lista Con el nombre Incluso Solo el nombre ¿Cómo hago eso? Así como Había hecho Hace un ratito Con los slicing Y con los índices Para los Datos Acá les puedo decir Algo parecido Pido datos Está entregando Datos En tres posiciones En la primera En posición cero Posición uno Y posición dos Fíjense que Si yo le mando A pido datos En la posición dos Lo que estoy diciendo Es que Quiero que Mande esto Bien Cuando vaya Saluda bien O sea que como nombre Va a mandar Todo esto ¿Tiene sentido? No porque yo solamente Quiero el nombre Entonces Me meto un poquito más Voy a la posición cero Ahora sí Imprimo Y voy a tener Exactamente A ver Esto Función Una posición cero Pido datos Retorno esto Cero Dos A ver A ver Sí ¿Qué estoy tomando Este? Ok ok Esto La Ahora sí Miren Los paréntesis Esto es una Una cosa que Te olvidas siempre Digamos Porque Cada vez que Que vos querés Ejecutar Una Una función O querés llamarla Invocarla Tiene que ser Con los paréntesis Ok Ahora sí A la lista Y ahora le apunto Al nombre Y ahora sí Cargo todo Enso Juárez Y me saluda a mí Bien Entonces ¿Qué es lo que le pasé acá Al parámetro Que hace un ratito Le pasaba Lista En la posición Cero Lo mismo Le estoy diciendo Que a esa lista Que me la agarró En la posición Cero Es El conjunto De cosas Que devolvió O retorno a la función Pero En esta posición Bien Vamos a ver Ahora Porque Se va a poner Interesante Ahora que empecemos A ver esto De los arcs Y los keywords Bien Vamos a ir Un poco más abajo Vamos a ir A una función Y esta Si es interesante Vamos a crear Una función Que se llame Suma Bien Y vamos a tener Como suma Dos valores Le voy a decir Que me sume El A Y que me sume Un B Y que me retorne La suma De esos dos Entonces me va a retornar A Más B Ok Cada vez que yo Ya me suma Le tengo que pasar Esos valores Perdón Suma Y le tengo que decir Por ejemplo Sumame el 3 Con el 5 Y esto debería Devolver un 8 Bien Ahí Ahora Que pasa si yo le paso Más parámetros De los que quiero Realmente Fíjense que es lo que pasa Si yo le digo Mira Pásame 3 El 5 Y sumame el 7 Listo Esto falló Porque Le estoy pasando 3 argumentos Y esto solamente Necesita 2 argumentos Posicionales ¿Qué son los argumentos Posicionales para nosotros? Son todos los argumentos Que están al principio O que por nomenclatura Se definen al principio De la función Que no son Ni args Ni keywords Bien Que los argumentos Eran Una tupla de valores Y los keywords Eran un diccionario Con valores Bien Pero que no era Obligación ponerlo ¿Por qué? Si yo esto le decía A Tristo Tupla De valores Y yo le pongo A esto Dict De valores Listo Ya no se Ya no tiene problemas Lo cargo así Y fíjense Me sigue tomando El 8 ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que ustedes Vean un asterisco Van a estar Pasándole acá Una tupla De valores Pueden hacer cosas Con ellos Bien Y cada vez que lo estén Pasando así Lo que le están diciendo Es que Quieren como argumento Un diccionario Con valores Bien Estos Es lo que teníamos Por convención Como args Y keywords Es la palabra Que se utiliza Como convención Pero Esto ya va a depender Mucho de las empresas Y como ellos Definan los nombres De funciones Y esas cosas Bien Así que No se enamoren De los nombres Convencionales De su Suena cambiar Con la política De las empresas Ahora Yo ya puedo sumar O puedo hacer cosas Con dos valores ¿Qué pasa si le quiero Pasar más valores? Quiero sumar todos Los valores Que aparezcan ahí Yo puedo transformar Esta función A una función Que me reciba Muchos valores Y que sume Todos los que encuentra ahí Entonces yo le podría Decir a esto Que me sume Lo que encuentra Dentro de tupla De valores Así Que me retorne eso Entonces Sí Ok Acá creo que lo pasó mal Tupla de valores Esto es así Perdón Ahí está Fíjense ¿Qué es lo que le estoy diciendo acá? Esta función suma Lo que hace es Agarra una lista Fíjense O una lista O cualquier Cantidad De Cualquier objeto iterable Y si encuentra Dentro de ella Elementos O valores De tipo entero Lo suma a todo Y me entrega el resultado Y eso es lo que estoy devolviendo ahí Entonces si yo tuviera una lista Que lo que le estoy diciendo Es por ejemplo 1, 2, 3 y 4 Y le digo que me imprima El sum De esa lista Lo que le estoy diciendo Es que imprima 4 Más 1 Y acá A ver que nos faltó Suma Ok Creo que esto es Perdón Es sum Sí Y ahora sí Ok Sí Sí Ahí me confundí Y entonces Agarra 4 Más 1 es 5 Y 3 más 2 es 5 Sumamos Y tenemos el 10 ahí Bien Eso es lo que estoy haciendo acá Perfecto Ahora yo ya le pasé esto Y lo puedo hacer de esta manera Y entonces Mi función funciona Y sigue Andando Si yo le empiezo a mandar Un montón de valores así Y sigue sumando todos ahí Ok Incluso si yo le pusiera esto ¿Qué es lo que pasa? Miren Si yo esto le mando Ahora sí Una lista Dentro de esto Miren ¿Qué está pasando acá? Me dice Ok Hay algo raro Porque vos estás tratando De operar Ok Estás tratando de operar Enteros Enteros Con una lista Bien Porque Sum Tiene dentro de la función Sum Integrada de Python Una variable Contador Que empieza en cero Y después está tratando De sumar esto A una lista Bien Entonces Podrían asegurarse Que lo que pasen acá Sea una tupla De la siguiente manera Tuple Y todo esto así Y de esta manera No A ver Ahí lo que está Ah Es que esto ya lo convierte En una tupla Sería Tupla de valores En la posición cero Sí Ahora sí Ok Porque esto Todo esto que recibió Es una tupla Para este Arx Bien Ahora Eso por el lado De los argumentos ¿Qué pasa con los keywords? Que también son Muy útiles Si yo le digo esto Mira Vas a sumar Pero Vas a sumar keywords O No sé si es la mejor Vamos a hacer Por ejemplo Imprime datos Y Yo tengo una función Que Acepta Estos parámetros Keywords Y lo que le estoy diciendo es Te van a llegar Dentro de estos keywords Un diccionario Con Pares de clave y valor Bien Entonces Yo le puedo decir Para cada Clave Y valor En Values En Keywords Punto Values Ok Lo que voy a tener que Me vas a tener que imprimir Es lo siguiente Clave por un lado Y valor por el otro Vamos a ver si esto funciona Si yo lo llamo Y primero Me creo mi diccionario Frutas Y acá Voy a empezar A hacer algo Medio Raro En el verano Comemos Manzana En el invierno Comemos No sé Veras No sé si existe Eso Ok Y luego Tenemos Por ejemplo En la primavera Comemos Otra cosa Otra fruta Que seamos Un kiwi Y así Vamos a probar Con estos Primero Ok Le voy a decir Imprime datos Y lo que te estoy pasando Es Mi Diccionario De frutas Ok Que lo que tiene es Por cada estación Una fruta Ahí Dame un zoom Esto es Keywords Ok Ah ok Le mandé Una Una fruta Esto Creo que Lo va a tomar Así No No Todo Ok Si Te estoy pasando Un Arts Bien Bien No hay problema Que estés bien Salta Esto A ver Déjenme que lo revise Porque No lo recuerdo Del todo Bien Por acá Está Aquí Son los Keywords Acá está Son los argumentos Y estos Los parámetros Ah ok Yo creo que Necesita esto Pero de esta forma Ok Entonces Lo vamos a poner Pero en vez de Pasarlo así Tal cual Como una Eh Como un Diccionario Lo que vamos a hacer Es pasárselo Como Eh Eh Clave y valor Ok Entonces le puedo decir Frutas Y ya no en la posición Tanto Ok Le vamos a decir Que mande tal cosa Entonces En vez de eso Puedo copiar esto Simplemente Así Verano Igual Manzana Ok Y lo mismo Para esto Invierno Igual a tanto Y per Igual a tanto No sé Todos los argumentos Que yo le estoy pasando Son Argumentos Que necesitan Una clave Son las estaciones Y un valor Que son cada una De las frutas Estas Si esto funciona Y ahora Si Todos Iguales Igual Y lo mismo Para el último Lo que le estoy diciendo Es Eh Todo esto Son tus argumentos Tus keywords Y están guardados De esta manera Y ahora Debo ver algo raro Acá Para desempaquetar Dos valores Esperado dos Clave y valor Y yo lo estoy pasando Solo Bueno Entonces esto De tener algo Como Eh Acá Inrec Ok Esto creo que no lo hace ¿Dónde está? Esto que lo compartí Esto Ok Values Ítems Siempre lo confundo Con Values Values Solamente Trae El valor Digamos Ok Y ahí tenemos Entonces La clave Por un lado Y el valor Para otro Para cada uno De esos Bien Así podemos ir Construyendo Cada una De nuestras Funciones A medida Que las Necesitemos Tenemos Funciones Normales Que retornan Datos Y una Que les puede Servir Y que siempre Es útil Es la siguiente Si yo Miren Esto es Valor Por defecto Y yo Le pongo Un parámetro Parámetro Igual a cero Esta función Esta función Puede o no Puede Retornar Este parámetro Si yo hago Un print Parámetro Así Yo le puedo O no le puedo Pasar valores A esa función Si yo llamo A valor Valor por defecto Con El valor 3 Y imprimo Se va a imprimir El 3 Pero si yo no le mando Nada Se va a imprimir El ser Ahí bien Esto es Decirle a un parámetro Posicional Que va a tener Un valor por defecto Bien Así que Esto también Se puede hacer ¿Saben que me gustaría Mucho que pudieran Ver Todo esto Que estuvimos viendo Armar una Pequeña función Fíjense Por ejemplo A ver Vamos a ver Esto de Acert Estamos con tiempo Y si nos quedan Los últimos minutos Pero Estamos aquí ¿Dónde está? Esto es PyTest ¿Ok? Es una forma De correr Test De código Bien Entonces Si esto Creo que esto Me va a pedir La función Todavía Ok Si creo que va a ser Mejor verlo Más adelante Porque vamos a necesitar La consola Y va a ser Un poco complicado Hacerlo de aquí Pero incluso Creo que A ver Miren Si quieren correr Cosas Desde allá Desde los Jupiters Podrían hacer Lo siguiente Y decirle Esto Algo así Miren Esto de la función Lo que hace es Le pasan un valor Y cuando Ejecutan Hacen Ese valor Que le pasaron Más uno Y comprueban Si este test Está bien O sea ¿Qué es lo que Le están diciendo acá? Asegurame Que Cuando yo llame A La función Incrementar Le vamos a llamar A esta Con el valor Tres Lo que me va a devolver Es el cinco Esto es una forma De probar código Básicamente Miren Si yo corro Esto Así Y luego En otra Consola Puedo correr Este comando Así Que creo que Me va a pedir Instalarlo Primero Ok A ver Y esto ¿Dónde está guardado? A ver Si hago En Contents Ok Entonces Esto ¿Qué me pide Exactamente? Type test Ok Si lo tomo Acá Si Esto No sé muy bien Donde guarda Colab Los Júpiter Y no sé muy bien Donde está este En particular Se me está guardando Dentro del contenido Realmente No No Están las cosas De entrenamiento Y nada más Sí Igual Les comento un poco Acerca de esto Si ustedes quieren Colar comandos De Linux Básicamente Dentro de su De su Júpiter Notebook Pueden agregar En cada línea O en cada celda De código Un signo de exclamación Mirando así abajo Y Ejecutar el comando Por ejemplo PWD Nos da el directorio actual Podrían hacer Un No sé Un LS Así Y esto le va a listar Los directorios O los Los archivos que tengan ahí En ese content Creo que esto estaba así Ah no Tiene la carpeta Simple data Y así O sea que si ustedes quieren Ejecutar una instrucción Un comando Perdón De Linux De la consola de Linux Pueden Ponerle un guión Un signo de exclamación Por delante de la instrucción Y eso lo va a hacer Bien La idea era que esto Me permita Ejecutar los PyTest Pero al parecer No los encuentro Digamos O sea Tendría que crear Un archivo A ver Si se puede Vamos a probar Subir Y esto es crear Nuevo archivo Si me deja Ponerle el nombre Esto va a ser Sample Test Punto Py Y si me deja Se abre Ok Estamos bien Ahí miren Del lado derecho Tengo un script De Python Todo lo que termina En .py Es un script De Python Donde tengo La función Y tengo El test Para correrlo Entonces Ahora sí Cuando corre el PyTest Si todo sale bien Me dice Ok Este test Falló Porque Cuando yo llamé Incrementar Incrementar No estaba definido Ah Me faltó la n Fíjense Esto ya es Un error Pero estos son Los errores Que salen Cuando Hacemos un test A una función O test A código Entonces Para eso Nos sirve Ahora sí Fíjense Me dice Mira Yo intenté Correr La función Incrementar Pasándole el parámetro 3 Y que me devuelva 5 Y en realidad Pasó 4 4 no es lo mismo Que 5 Entonces acá Tiene que haber Algo mal En tu función Si vos Esperas que Incrementar Te devuelva 5 Con el parámetro 3 Tiene que Incrementar En 2 Ok Cada vez Que lo llames Y así Pueden hacer Una pasada Por ejemplo Mira Si yo llamo Incrementar Con el valor 10 Espero El 12 Por ejemplo Así Bien Vuelvo a correr Mis PyTest Y cada uno De estos Me va a decir Si paso No pasa Mi test Bien Test Pasados Si falla Uno Miren El 3 Ahora si lo va a tomar Pero si falla El del 10 Y le puse Que sume 13 Por alguna equivocación Vuelvo a correr Los PyTest Y me dicen Mira Pasó Uno Pero uno Falló Bien O sea El test Cuando yo le pedí El 13 Falló ahí Entonces Esto es una forma De testear Código Y escribo Mi función Y escribo Una función Que se encargue De Pasándole valores Comprobar Que me devuelva Tales resultados Bien Pero esto Lo tienen que hacer Con un script Bien ¿Cómo hacen Su script Dentro de Colab? Esto es bastante sencillo Clic derecho Nuevo archivo Hacen un print Perdón Le ponen el nombre Que ustedes quieran A su archivo Por ejemplo No sé Hola mundo Le voy a poner esto Y la extensión Es .py Bien Ahora fíjense Que si yo quiero Correr Algo de acá A esto Le voy a poner Una instrucción Print Hola mundo Y ahora Me vengo A los pytest Un ratito Silencio esto Hago una nueva línea De código Y yo le dije Que cada comando Era una instrucción ¿Ok? Esto es Python Hola mundo .py Corro esto Y Me ejecuta Lo que tenga Este script Dentro Si yo le pongo Más cosas Si ejecuto Por ejemplo Print Bienvenidos A aprender Python Algo así Como esto Y vuelvo a correr Ahora tenemos Exactamente Lo que nos dice El script Este bien Así que lo pueden Hacer de esta manera Si les interesa Probar sus funciones Y aprender un poco Más de esto Ya como siempre Les digo Mándenme un mensaje Yo los ayudo A poder configurarlo Y que les quede Corriendo de esta manera Bien Lo que sí Repasen un poco Acerca de funciones Porque para testear funciones Hay que saber Escribir buenas funciones Digamos Ok Para CSS Esto CSS Es el lenguaje De diseño De páginas web Digamos Tiene HTML Para el maquetado CSS Para el diseño Y JavaScript Como lenguaje De programación En la web A CSS Te referís O a otros CSS No sé Si esto te va a servir Para testear funciones En Python En realidad Esto que Lo último que vimos Hace un ratito Si querés Pegarle una leída A esta documentación Y si estás aprendiendo Un poco de CSS Te recomiendo Que aprendas Bootstrap Acompañado de CSS Y Que le metas Mucha caña A JavaScript Si Si te está Gustando Python Te va a encantar JavaScript Digamos Y si te gustó JavaScript También te va a gustar Python O sea Son No son similares Pero Tienen este No sé Cómo se llaman El ambiente Friendly Digamos Que hacen que Entrar y aprender Sea más sencillo Que con un lenguaje Como COBOL C Y esos lenguajes duros Que son Al principio Entonces Si Si estás viendo CSS Te recomiendo Que veas Bootstrap Pero bueno Esto ya Va por fuera De la clase Digamos Te recomiendo Que veas esto Digamos Te va a dar Muy buenos Estilos En tus páginas Es un buen Framework Tiene mucho Mucha ayuda Y que no Dejes Python Porque Python Te va a servir Como lenguaje De backend En tus páginas Web Y hacer un buen Backend Hacer un buen Frontend Sin un backend Es lo mismo Que No sé A ver Que Salir con buena ropa Sin bañarse Digamos Y hacer un frontend Un buen backend Sin un buen frontend Sería lo mismo Pero inverso El coloquio Sí lo vamos a ver Este jueves Ok Vamos a ocupar La última parte De la clase Para poder resolver Los ejercicios Así que bueno Desde ya les digo Cualquier cosa Que necesiten Si quieren aprender A hacer test En funciones Repasen un poco Acerca de cómo Escribir funciones Y les doy Y les doy una mano Acerca de cómo Testear funciones Bien Si necesitan ayuda Con los temas anteriores No importa Qué tan atrás Estén Así sea Cómo se Empezaba con Condicionar Y eso Me mandan un mensaje Y lo vemos Ok Así que no No se preocupen Por eso Así que bueno Creo que estamos En tiempo Un saludo Grande a todos Y espero Que estén muy bien El tema del coloquio Va a ser este Que vimos Tipos de datos Complejos Y funciones Es los repasos Que hicimos hoy Sí está muy bueno Que hayan quedado Muchos ejercicios Acá Dónde están Acá Que quedaron Bastantes ejercicios Por hacer Bien Entonces Por ahí nosotros Llegamos a resolver Algunos Pero del 16 En adelante No tocamos muchos Ok Así que bueno En realidad no sé si Del 20 algo Acá Del 19 en adelante Me hemos tocado tantos Entonces pueden ayudarse Con eso Y ir resolviéndolos Bien Teórico y práctico Sí La práctica va a ser Un poco más No sé si Un poquito más complicado Que la vez pasada Pero Si lo que sí van a tener Es más tiempo Digamos Pedimos un poco más de tiempo Para poder hacer Los ejercicios Ok 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 Ahí les digo entonces Matías y Francisco Eso de las clases Sí dijo Creo que dijo Matías Que tuvo un pequeño problemita Así que debe ser por eso No se preocupen Ya lo va a subir Lo más pronto que pueda Creo que ya estaba subida Enzo Ah bien Revisalo entonces Por ahí Belén Seguramente ya Ya se subió Y sí El repaso de hoy Está subido Dentro del módulo 3 En este que dice Un title del 0 Pero lo voy a cambiar De un nombre Por repaso M3 Ok Y ahí ya lo tendríamos Perdón Esto acá Y ahí está Ok Ok Ya lo voy a Sí Ok Ok Sí creo que esto No 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 Sí Igual Creo que este tema De las grabaciones De las clases Es Sí seguramente Debe estar O sea Lo que sí Como todas tienen El mismo logo Y los nombres Son muy parecidos A mí me cuesta Encontrarlas también Pero bueno Si no ya lo revisamos Ok Bueno Creo que eso sería por hoy Cualquier cosa Me mandan un mensaje Y bueno Estoy por Discord Me olvidaba decirles Bueno Mañana voy a estar En la conferencia De Python científico Que se está dando Aquí en la UNSA Dando una charla Como ponente Así que Si alguno quiere ir Está más que invitado Bien Y voy a estar ahí Así que bueno Buenísimo Entonces Nos estamos viendo Y un saludo Grande Y un saludo Y un saludo